Hola que tal mis amigos, como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a seguir respondiendo, vamos a seguir respondiendo pregunticas de la caja de comentarios de los videos del canal y esta vez vamos a responderle a Jonathan que nos ha hecho una pregunta que además de interesante quizás puede ocurrir en muchos lugares de trabajo y que por falta de conocimiento de nosotros en el uso de fórmulas tenemos que echarle mano a macros cuando realmente esto con fórmulas, es decir anidando funciones sale de un tajazo, sale al toque, listo? Entonces por favor quédate conmigo en este video que te lo explico rapidito y además también te lo explico muy bien, listo? Para que lo tengas allí en cuenta Jonathan nos pregunta lo siguiente, mira nos dice, hola que tal? Una duda, lo que quiero es casi parecido a lo del video explico, es decir al video donde hizo la pregunta pero yo te voy a dar contexto para no tener que explicar que hicimos en ese video tengo dos columnas, fíjate, una que se llama detalles y otra que se llama EMP2 que quiere decir empresa, listo? Tengo dos columnas una llamada detalles y otra empresa tengo aquí mira, una llamada detalles y la otra llamada EMP2 que quiere decir empresa 2, como sé que es empresa? Porque me lo dice más adelante en el comentario en la de detalles tengo una descripción en donde en alguna parte del texto es decir, está haciendo referencia a esta columna detalles en donde en alguna parte del texto se incluye el nombre de una empresa o se incluye la empresa, fíjate y quiero extraer la empresa a la columna empresa 2 es decir, quiero venirme para acá y traer el nombre de la empresa pero yo de momento ni idea de cuál es el nombre que corresponde a una empresa dentro de esta cadena de texto que supuestamente contiene la empresa entonces él me coloca acá ahora, tengo aparte todas las empresas en una tabla es decir, tengo aquí los nombres de las empresas en una lista que puede estar en una hoja puede estar en una tabla o puede estar en cualquier otro lugar pero él la tiene mi objetivo es mi objetivo es buscar de mi tabla empresas buscar dentro de esta tabla llamada empresas la empresa dentro de mi columna descripción es decir, detalles eso es lo que creo que aquí quiso decir es detalles y el resultado ponerlo en mi columna empresa 2 es decir, prácticamente lo que quiere hacer es reconocer cuál es el nombre de la empresa que está dentro de la cadena de texto y si después de que la reconozca y se encuentra efectivamente dentro de estas cadenas de texto ponerla directamente en la columna del frente entonces fíjate que esto es muy sencillo de hacer cuando sabes cómo operas con las funciones de Excel en otras palabras, mira, muy sencillo no podemos llegar aquí, mira e intentar hacer una búsqueda de una cadena muy grande de una búsqueda de una cadena de texto que va a contener un stream muy grande dentro de este stream muy pequeño o dentro de otro stream muy pequeño porque sencillamente ninguna función de Excel hace explícitamente una búsqueda a la inversa no la va a ver no la vas a encontrar pero qué sucede, fíjate si nosotros venimos acá voy a irme con una manito aquí está el teclado y con la otra tengo el mouse y utilizamos a la función hallar mira, esta función hallar ¿qué hace la función hallar? la función hallar es muy básica mira, vamos a leer la ayuda para que la aprendamos a interpretar devuelve el número de carácter en el que se encuentra un carácter en una cadena de texto en particular leyendo, obviamente de izquierda a derecha y no distingue de mayúsculas y minúsculas en otras palabras suponga, por ejemplo que tenemos estos dos argumentos de la función el último es opcional y no lo vamos a utilizar tenemos un argumento que se llama texto buscado, fíjate un argumento que se llama texto buscado suponga, por ejemplo que yo en el primer argumento coloco así, mira coloco la palabra mundo es decir, yo tengo ahí la palabra mundo ¿por qué la pongo dentro de un par de comillas? pues muy sencillo porque es una cadena de texto quiero que se comporte como una cadena de texto y dentro del segundo argumento lo que yo voy a hacer es pasar una cadena de texto mucho más grande es decir ¿qué les parece si ahora coloco así, mira hola mundo? y le coloco un símbolo de admiración y luego cierro con un par de comillas y fíjate que no distingue entre mayúsculas y minúsculas ¿qué es lo que hace la función ayer? prácticamente cuando el texto que yo estoy buscando que sería exactamente este se encuentre dentro del texto mucho más grande llamado dentro del texto lo que hace es devolverme la posición del primer carácter del texto buscado que sería esta M no reconociendo entre mayúsculas y minúsculas dentro del texto mucho más grande me devuelve su posición en otras palabras fíjate si yo empiezo a contar acá el carácter de esta M dentro de esta cadena de texto que ya la encontró dentro del texto y cuento la posición del primer carácter fíjate que va a estar en la posición número 1 luego en la posición número 2 luego en la posición número 3 la posición número 4 y la posición número 5 que es el espacio y también cuenta y seguidamente el carácter número 6 que sería para la M si yo vengo y evalúo con F9 pum me devuelve el valor de 6 es decir la función hallar está calculando implícitamente la posición de un texto muy pequeño dentro de uno más grande y me devuelve la posición del primer carácter del texto buscado dentro del texto en que se busca y eso es lo que yo quiero que entiendas eso es lo que hace la función hallar ¿cómo vamos nosotros a utilizar la función hallar? tú podrías decir Andrés yo quiero buscar este elemento dentro de este otro elemento para ver si se encuentra fíjate ella me devuelve un error de valor quiere decir que este texto no se encuentra dentro de este mucho más grande entonces un error de valor representa que no lo encontró pero ¿qué voy a hacer yo? a utilizar por ejemplo un montón de funciones hallar porque sencillamente no sé cuántas empresas tengo acá no utilizamos el concepto matricial entonces es allí donde entra tu lógica y tu destreza en entender las matrices dentro de Excel porque ¿qué sucede? fíjate si yo vengo acá mira y en el texto buscado le voy a decir yo no quiero que tú me busques este texto mucho más grande dentro de un texto mucho más pequeño efectivamente eso me va a devolver un valor de error perdón ahí que le pegué al micrófono eso me devuelve un error de valor un error un error de valor ¿qué quiere decir? que ese valor no se encuentra acá este texto muy grande no se encuentra en este bien pequeñito entonces lo que yo sí puedo hacer fíjate es invertir el argumento yo no invierto los argumentos explícitamente dentro de la función porque sencillamente no puedo pero lo que sí puedo hacer es invertir el orden en que paso los elementos dentro de mi función entonces dentro del texto le voy a decir mira por favor quiero que me busques todo este conjunto de elementos y lo voy a fijar con F4 porque necesito que se quede ahí como absoluto y constante y lo voy a buscar dentro de este texto muy pequeñito como yo necesito desplazar la fórmula hacia abajo pues sencillamente voy a dejarlo como relativo para que me permita la fórmula poder hacer el cambio en esta referencia me permita hacer el cambio ahí en esa referencia ¿listo? el último argumento es opcional vengo y lo cierro fíjate lo cierro y evalúo con F9 ¿qué creen que va a pasar? pues que cada uno de los nombres de las empresas que no están en esta cadena me devuelven un valor de error o me devuelven un error de valor por así decirlo o para decirlo bien pero fíjate aquí me está devolviendo un número justamente acá me devuelve un número ¿qué quiere decir ese número de 22? pues que encontró una empresa que se encuentra directamente dentro de todo este rango en este elemento de cadena de texto ¿cuál será? ¿qué empresa podría ser? pues simplemente las contamos contemos el elemento dentro de la matriz y utilicemos el valor para calcular el elemento en otras palabras fíjate yo puedo aquí venir a contar y yo le digo tengo un error de valor tengo dos errores de valor tengo tres errores de valor cuatro errores cinco errores seis errores siete errores ocho errores y justo en la novena posición encuentro el carácter de 22 esto quiere decir que si yo cuento acá en la novena posición de arriba hacia abajo fíjate tengo una tengo dos tengo tres tengo cuatro tengo cinco tengo seis tengo siete tengo ocho y tengo nueve esta sería en este caso control z mira esta sería la empresa que se encuentra dentro de esta cadena de texto fíjate ahí la tengo mira está en la posición 22 como me lo dice aquí el número ¿qué quiere decir? pues que si empiezo a contar aquí desde esta cadena de texto uno dos tres cuatro cinco seis el espacio cuenta sería siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno y veintidós fíjate empieza justito aquí mira electrónicos esa y ahí está la empresa ¿qué quiere decir este número? pues este número quiere decir que la empresa si se encontró y se encuentra dentro de la cadena de texto es decir con que solamente me di un valor numérico entero mayor o igual a uno quiere decir que la empresa se encuentra si tú tienes una sola empresa dentro de esta lista de empresas pues sencillamente va a aparecer un solo valor numérico dentro de toda la matriz si la tienes repetida pues aparece tantas veces como repeticiones tenga en la lista de empresas entonces ¿a qué voy yo? pues muy sencillo ¿qué sucede? si yo vengo y evalúo todo esto con la función es número fíjate ¿qué hace la función en número? pues me dice si un valor es un número o bien no lo es ¿un valor de error es un número? pues no lo es ¿y un valor de 22 es un número? pues si lo es entonces me retorna un valor de verdadero y justo aquí lo tenemos mira un valor de verdadero el resto de elementos el resto de elementos me devuelven puro valores de falso mira falso 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 y falso esto es lo que yo quiero que tú me entiendas la importancia de entender matrices dentro de Excel y perdón que me vuelva así efusivo pero si tú lo aprendes no tienes que volver a ver un video de estos te vuelves un paro empiezas a trabajar propositivamente con la herramienta listo Andrés pero todavía no he devuelto el nombre no he devuelto el nombre de la empresa listo no pasa nada mira ya lo identificamos y ya sabemos dónde está qué es lo que tengo que hacer pues reevaluar yo vengo y le digo mediante el uso de la función sí por favor evalúeme no una prueba lógica no dos pruebas lógicas no tres pruebas lógicas evalúeme una matriz de pruebas lógicas que es lo mismo que yo le digo matriz booleana y que la gente se molesta cuando yo le digo una matriz booleana y la gente dice ah que cuenta otra vez con su matriz booleana porque son matrices lógicas y ahí está el truco en saberlas interpretar sin miedo pero con conceptualización entonces qué es lo que va a hacer pues le voy a decir mira para cada valor de verdadero porque si mi matriz lógica en este caso que se comporta como una prueba lógica va a tener tantos elementos como tiene mi matriz de empresas yo le voy a decir en este caso que para cada valor de verdadero me retorne su correspondencia empresa y fijo nuevamente con F4 porque fijas con F4 Andrés porque fijas toda la referencia como absoluta pues obviamente porque yo necesito arrastrar esta fórmula hacia abajo y obviamente necesito que el rango siempre está disponible en este rango de empresas si fuese una tabla tú ya sabes cómo fijar referencia de tipo tabla es decir duplicas el nombre del campo y lo encierras dentro de un par de paréntesis cuadrados listo no me quiero quedar acá quiero quedarme con esto mira qué sucede para cada valor de falso pues le voy a decir retórneme un vacío con un par de comillas cierro la función si vengo y evalúo con F9 y fíjate aparece como por arte de magia como por arte de magia y perdón ahí por la palabra electrónico se sea y ya tengo el nombre de la empresa y fíjate el resto lo que me está dando un montón de cadenas vacías es decir nulos yo los puedo interpretar como un valor nulo qué hago ahora si yo sé que tengo una sola empresa pues muy sencillo llamo a la función concat que me permite concatinar una lista fíjate una lista o un rango de cadenas de texto y se la paso directamente en el argumento número uno porque le voy a decir ahí no le voy a pasar solo un texto usted me dijo pásame un texto o pásame una lista entonces yo vengo y le digo mira ahí hay una lista que estoy generando de manera explícita perdón iba a decir implícita de manera explícita con el uso de esas funciones anidadas para que me devuelvan vacíos implícitamente para que tú los concatenes en un nada y únicamente me muestras la cadena de texto esto es una fórmula matricial claro que sí es una fórmula matricial Andrés esto porque es una fórmula matricial pues muy simple mira la función si me estaba pidiendo una prueba lógica me estaba pidiendo una y yo vine y le pasé un montón esto es una prueba lógica esto es otra prueba lógica esto es otra prueba lógica esto es otra prueba lógica cada valor lógico es una prueba lógica y yo me la jugué con Excel le dije ahí te voy a tirar una matriz como forzo yo y esto aquí es muy importante hacerlo hacer el el aclaramiento si así se dice o hacer énfasis como forzo yo a la fórmula para que se procese como una fórmula valga la redundancia matricial una fórmula matricial control luego shift y luego enter control shift enter y fíjate aquí en la barra de fórmulas en la barra de fórmulas me está apareciendo un square bracket y aquí me está apareciendo otro square bracket quiere decir que se evaluó como una fórmula de tipo matricial y estamos todos felices y de acuerdo que si yo vengo y la arrastro hacia abajo voy a hacer esto un poquito más pequeño porque yo tenía por acá más cadenas de texto si yo vengo y la arrastro hacia abajo que creen que va a pasar pues que me van a salir todos los nombres de las empresas según esta lista que yo tengo acá y me vas a decir Andrés que pasó acá pues que esta cadena de texto contiene el nombre de una empresa que tú no tienes registrada y lo hice así adrede para que este ejemplo nos mostrara dos espacios en blanco quiere decir que la empresa llamada fórmulas excel limitada y esta todoterreno SA no se encuentran dentro de tu lista de empresas posiblemente no se encuentran o están mal escritas pero por mayúsculas y minúsculas no es que sucede Andrés yo puedo trabajar esto como una cadena de devolución que me diga que no está pues claro que sí claro que sí se puede hacer ¿cómo lo hago? pues con otra función sí entonces vengo y le digo mira si esta función concat si esta función concat la voy a copiar aquí con control c me retorna o es igual a un vacío entonces quiere decir que no se encuentra voy a colocar aquí no se encuentra encuentra así y cierro con un par de comillas y luego si es verdad si es falso quiere decir que no es igual a un vacío por tanto la empresa si se encuentra ¿qué me tiene que devolver? pues en este caso devuelvo nuevamente el retorno de la función concat que fue lo que construimos prácticamente perdón vengo y cierro control shift enter nuevamente la arrastro hacia abajo y fíjate que ahora me dice que no se encuentra ahí está marcada dice no se encuentra pero ya las estamos identificando mira empresa por acá y empresa por acá esta no listo y ya lo tenemos difícil hasta no sé un punto podría hacerlo pero no es difícil ahora bien Andrés me surge una duda y voy a hacer aquí propositivo yo también con el video ¿qué empresas que se encuentran aquí? ¿qué empresas que están dentro de esta tabla se encuentran acá? ¿y qué empresas que se encuentran en esta tabla no se encuentran acá? ¿qué fórmula utilizo? pues la misma función la misma fórmula pero en sentido inverso solamente vamos a hacer una pequeña variación y viene aquí otro concepto de tipo matricial y tienes que tener en cuenta cómo opera la función O y cómo opera la función I es decir la función OR o la función AND A N D la función O y la función I son funciones de tipo lógica entonces voy a colocar aquí una cadena de texto que me diga comprobación comprobación voy a hacerlo con una mano porque solamente tengo la otra encima del mouse comprobación y le voy a dar un enter le voy a colocar una negrita claro que sí y le voy a colocar un colorcillo así en este caso y un color de blanco y luego también vamos a colocarle aquí un interlineado o una rejillita y listo ¿qué vamos a hacer? en esta partecita para comprobar qué empresas de esta lista están acá y cuáles no lo están pues muy sencillo vengo y llamo nuevamente a la función AYAR ya no voy a explicar en qué cómo opera o en qué consiste la función AYAR simplemente lo que voy a hacer es que voy a tomar este texto fíjate en sentido inverso el texto pequeñito lo voy a tomar en el primer argumento y lo voy a buscar dentro de todos los textos mucho más grandes y como necesito desplazar la fórmula hacia abajo ahora el argumento que tiene que ir como absoluto es el segundo vengo y lo cierro y evalúo con F9 y ¿qué creen? pues otra matriz que me está devolviendo puros errores de valor ¿y qué son esos errores de valor Andrés? pues que ninguno o ninguna de estas cadenas de texto contiene este nombre de la compañía es decir pequeños compañía o pequeños company no se encuentra en ninguna cadena de texto y yo le digo bueno listo al menos yo ya lo sé lo que le voy a preguntar es con el uso de la función ese número por favor evalúame si toda esa matriz devuelve al menos un solo número tirame un verdadero en caso contrario para cada uno de esos errores de valor devuélveme un valor de falso entonces yo vengo y la evalúo con F9 y me devuelve puros valores de falso listo y yo le digo bueno hasta este momento yo sé que pequeños company no se encuentra en ninguna de estas cadenas de texto no está no está ¿qué puedo hacer yo? lo que yo puedo hacer es tomar a la función o fíjate ¿qué hace la función o? y ya te explico la particularidad comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso o falso listo mira comprueba si alguno de los argumentos es verdadero coma y devuelve verdadero o falso se devuelve falso si todos los argumentos son falsos es decir la función no opera de la siguiente manera yo le puedo pasar una matriz completa de valores lógicos que ya me la está devolviendo la función es número fíjate me la está devolviendo la función es número lo que hace la función o es evaluar todos los valores lógicos y si encuentra un valor solo uno que encuentre con verdadero pues la función o retorna un verdadero pero si la función o evalúa cada uno de los elementos con puros valores de falso lo que hace la función o es retornar inmediatamente un valor de falso pero lo que quiero que entiendas y lo que quiero que te quede claro para que tú aprendas algo nuevo en este vídeo porque esto no es nuevo pero esto sí es nuevo es que la función o y la función y esas dos funciones en particular que son dos puertas lógicas la función or o la puerta lógica or y la función y o la puerta lógica and en inglés son dos funciones de reducción ¿qué quiere decir dos funciones de reducción? que ella puede tomar un solo elemento o un conjunto de elementos pero siempre siempre va a retornar un solo elemento por eso se considera una matriz de reducción una función que reduce o achica una matriz a un solo elemento fíjate como todos los valores son falsos yo puedo deducir implícitamente que la función me tiene que devolver un falso pero ¿cuántos valores me tiene que devolver? pues me devuelve uno porque la función o toma una matriz de valores lógicos y la reduce en uno solo si tan solo un valor de esa matriz fuese un verdadero la función o me devuelve un verdadero pero como todos son falsos me devuelve un valor de falso listo no importa ¿qué necesito yo ahora? lo que necesito es utilizar la función sí y le digo en la prueba lógica ya te voy a pasar un solo valor ¿y cuál es ese solo valor? pues el valor es el que me retorne la función o si el valor que me retorna la función o es un verdadero tú me vas a colocar dentro de un par de comillas dobles que la cadena de texto que hace alusión a esa empresa está perdón está dentro de esa lista en caso contrario le vamos a colocar en el argumento valor sí falso fíjate en este argumento llamado valor sí falso le vamos a colocar dentro de un par de comillas no está listo y vengo y cierro y cierro y tú me podrías decir Andrés esto lo evalúo como una fórmula matricial o como una convencional es decir la evalúo con enter o con control shift enter y aquí te podría entrar una duda yo te podría decir pues simplemente evalúala con enter y ella te tiene que funcionar porque al fin y al cabo la funcionó reduce una matriz pero lo que no reduce una matriz es la función hallar la función hallar me está diciendo deme un texto para buscar dentro de otro texto otro solamente uno para yo buscar ahí y yo que le estoy pasando le estoy pasando severo chorrón de textos entonces esto sí o sí es una fórmula matricial ¿por qué? porque un argumento de una función interna aunque se procese con una externa de tipo matricial que procesa implícitamente matrices de valores yo le estoy diciendo force la para que te devuelva un resultado de tipo matricial entonces si oprimo control shift enter y luego arrastro hacia abajo fíjate que estas dos empresas no están ninguna de esta empresa está y si yo las señalo y las marco con amarillo y luego marco las que dicen están que también lo puedo hacer con un formato condicional pero obviamente este no es el caso de hacerlo con un formato condicional porque la regla es muy fácil de hacer las verdes son empresas que están tortitas méxico limitada entonces puede estar aquí mira tortitas méxico limitada una empresa que no está pequeños company intentémoslas buscar acá no se encuentra no se encuentra pequeños company tampoco está micrófonos s.a. fíjate micrófonos s.a. tampoco está ahí entonces son dos fórmulas pero que llevan un montón de concepto atrás esta fórmula que tiene un concepto o un trasfondo vamos a ver si la puedo dejar acá fórmula texto disculpenme ahí está bastante efusivo que me gusta explicar bien así al detalle y la voy a colocar vamos a ver si cabe en dos filillas y le quito esto y luego aquí le doy al reordenamiento y está perfecto y le voy a colocar un color este color de azul y luego voy a colocar fórmula texto de esta bien pequeñita y evalúo con enter y luego vengo acá mira y le pongo un color azul listo en que iba en que si nosotros entendemos muchos conceptos de las funciones nosotros podemos tener este tipo de dominio acerca de los ejercicios esta pregunta no sé cuándo me la hicieron no mentira sí sé cuándo me la hicieron pero es una pregunta que antes inclusive de hacer estas cadenas de texto para poder desarrollar el ejemplo ya tenía yo la respuesta en la mente ya decía voy a hacer esto voy a hacer esta otra anidación voy a comprobar esta matriz aquí voy a comprobar o convertir esta otra matriz acá voy a hacer una reducción de tipo matricial y después la paso por una función lógica y listo ya está el ejercicio en cuanto lo resolví mentalmente a lo sumo dos o tres minutos esta plantilla me llevó construirla más o menos unos veinte minutos y el trayecto del video que me demore no sé treinta cuarenta minutos o veinte minutos no sé lo que me demore pero ya tienes el contexto cuánto te toma resolver a ti un problema de estos sin tener en cuenta ningún concepto de fórmulas o sin tener en cuenta ningún concepto de funciones que te permita anidar todo el conjunto de funciones para lograr esto sin utilizar una sola macro te toma entender para qué sirve la función concat para qué sirve la función sí para qué sirve la función número para qué sirve la función hallar para qué sirve la función nuevamente aquí o que en este caso reduce entonces lo que aprendes de estos vídeos son los detalles porque esto te toca a ti sí o sí te toca sí o sí aprender cómo opera la función hallar para qué sirve la función número para qué sirve la función concat te apuesto que no sabías o que no lograbas entender o al menos no entender sino dilucidar que a la función hallar se le pueden pasar elementos de tipo matricial para que se comparen con uno solo y se pueden pasar en un argumento simplemente evaluándolos como una fórmula de tipo matricial nadie me obliga a mí a que yo utilice la función hallar en el primer argumento con un solo elemento fíjate nadie me obliga a mí a hacerlo pero en este caso mira como yo utilicé aquí la función hallar aquí la función hallar en su primer argumento yo la utilicé con una matriz pero estoy haciendo referencia siempre a las empresas es decir estoy haciendo referencia a este rango de celdas que hace o tiene en cuenta las empresas y fíjate la segunda función hallar también utilice el mismo concepto matricial pero la matriz ahora va dada sobre el concepto de los textos que van a contener las empresas fíjate este otro conjunto de textos pero yo siempre respeto en el primer argumento va el texto pequeño tanto en esta como en esta otra mira acá en esta el argumento pequeño es de f2 a f16 bajo un concepto de tipo matricial y en la segundo en el segundo hallar lo utilicé así f2 siempre utilice entonces la columna f que es el texto pequeño lo que no sabías es que se puede utilizar una matriz dentro de la función hallar y lo que hago es invertir el método de búsqueda y también se puede hacer esos son los detalles que tú aprendes con estos videos también aprendiste hoy que la función no es capaz de reducir una matriz es decir tiene de entrada una matriz booleana o una matriz lógica y lo que hace la función no es reducir acortar achicar a un solo elemento si tú le pasas 1000 le pasas 2000 o le pasas solamente uno a la función no y a la función y no le importa solamente te devuelve uno solo solamente que la función y para que te devuelva un verdadero tienes que evaluar o se tienen que evaluar todos los argumentos que pases dentro como verdadero en cambio con la función no solamente con que se evalúe uno como verdadero te devuelve un verdadero si todos se evalúan como falso te devuelve un falso es solamente entender cómo opera la función hoy la función y y ya lo tienes esos son todos los videos esos son los trucos que tú aprendes con los videos interpretación modos de uso de las funciones pero tú tienes que poner de tu parte tienes que aprender tienes que leer tienes que esforzarte porque si no hay esfuerzo de tu parte jamás vas a aprender a ni dar funciones tienes que saber para qué sirve a yares números y conca duncianidado otra función no y así evaluar de tipo matricial no matricial y ahí tienes el resultado seis meses y estás escribiendo unas matriciales increíbles que tú mismo te das cuenta de lo mucho que avanzas en excel y que estás a diferencia de las otras personas que no estudian y que piensan que sin entender conceptos y tomando cursitos de 40 horas van a lograr tener una capacidad intelectual para poder resolver cualquier tipo de problema en excel con fórmulas obviamente y vuelvo y lo repito que es más fácil programar en visual basic para aplicaciones o escribir fórmulas para mí fórmulas pero fórmulas anidadas porque no te dan una pauta a través de un ciclo con la programación es mucho más fácil entonces si te pones a estudiar conceptos en seis meses te vuelves un profesional no tienes que ver un video más del canal te lo absorbes todo no necesitas anotar nada solo intuye intuye la misma fórmula te va diciendo que tienes que hacer ¿listo? bien mis amigos me despido y mis amigas me despido mi nombre es Andrés Rojas Moncada muchísimas de verdad muchísimas gracias por escucharme nuevamente en un tutorial por este canal lamento extenderme tanto últimamente pero quiero ser enfático de que si no estudiamos no podemos avanzar si no comprendemos no podemos avanzar nada entra por inercia hay que producir una revolución en nosotros internamente para que pueda haber un cambio tanto en la perspectiva y en la percepción de lo que nosotros vemos como realidad y así podemos tener una comprensión clara de lo que nosotros necesitamos o queramos hacer sobre lo que queramos hacer empezando por Excel que es básico bien mis amigos parceritos parceritas como digo siempre nos vemos en el siguiente video tutorial y suscríbete que es gratis no te cuesta nada y darme un like tampoco te cuesta nada un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video tutorial hasta pronto chao no te cuesta nada no te cuesta nada